Con el Vaticano detrás, tras los pasos de Sati, se va despidiendo de Roma, con testimonios que enaltecen la figura del ya santo salesiano argentino que es Artemis de Sati, con el orgullo de haber participado, pero fundamentalmente con la valija del corazón cargada de emociones, emociones que trasuntan las palabras del rector mayor de la orden de los salesianos. Y nosotros que venimos del pueblo del padre Becky, que ocupó su cargo, estamos inmensamente felices y nos gustaría una reflexión suya sobre lo que acabamos de vivir. Bueno, entre todo, mi saludo a la linda gente de Viezma que he conocido, a esa tierra hermosa y a sus personas, porque he estado ahí cinco años como inspector, como provincial. Mire, quería decirles que es un sentimiento muy hermoso, pero sobre todo una certeza, la certeza de que Dios sigue haciendo cosas grandes a través de la gente sencilla. ¿Qué ha sido el pariente de los pobres? No solo un sencillo coajutor salesiano, enfermero, que aprendió enfermería, que intentó servir y ahí llegó al corazón de la gente en Viezma y alrededores. Y nos da esa clave, ¿no? Un hombre creyente, un hombre de fe, un hombre que cuidaba a su comunidad salesiana, un hombre que podía entrar en cualquier casa porque se había ganado el respeto de las familias, de la gente. este era nuestro Artemis de Satinon y yo creo que hoy seguirá siendo un gran intercesor de la gente de Viedma de las familias, de los enfermos de los jóvenes esa es mi sensación de decir Dios sigue estando cerca de la humanidad a través de la gente sencilla tal como él nació también el hijo de Dios tan sencillo que sus contemporáneos ya decían ese va a ser santo ya lo señalaban como santo es algo que nos llama mucho la atención recogiendo testimonios también es el primer santo salesiano después de Don Bosco coacutor y ahora le pido una reflexión como salesiano propiamente dicho ciertamente hay también algo muy especial en el santoral salesiano Santo Domingo Sabio era un alumno hay santos que han sido mártires entonces el primer santo después de Don Bosco que ha sido el fundador es Artemides Sati entonces el primer santo después de Don Bosco no mártir es Artemides Sati y ese interesante es santo salesiano pero salesiano coacutor inmigrante en Argentina o emigrante a Argentina o emigrante a Argentina salesiano coacutor o laico hermano no sacerdote es decir una serie de características que hablan de de la diversidad del carisma salesiano y de y de esa santidad de 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 la en mangas de cabeza como solía decir Don Bosco y así los definió ¿no? por lo tanto vemos de nuevo que el aspecto servicio trabajo deber bien cumplido caridad en lo concreto todo eso llega mucho al corazón siempre de la gente nos quedamos con su reflexión que Dios premia a los buenos y sencillos le agradezco mucho estoy convencido de ello de que de que el camino del evangelio es el de la sencillez no el del poder y cuesta aprenderlo parece en este mundo ¿no? pero pero cuando uno ve toda la trayectoria los que han querido ser grandes antes o después caen al final queda queda la gran fuerza que viene de la gente sencilla yo así lo creo lo esperamos el 21 y 30 también a la fiesta por la santidad si puede llegar será una alegría cuando sea posible gracias gracias queridos muy amable